No. Dale duro, 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 duro. Mueve culo, mueve culo. Zona de reggaetón HD. Vamos a terminar ruiz. Zona de perreo intenso. estilo báilame morena que te quiero ver perreando azotame báilame morena que te quiero ver perreando báilame morena que te quiero ver perreando azotame al huevo puto A bailar mamita No me odies por ser de mi desde el perreo Sobre su sal Un instinto, sensación Un colectivo orientenio Y la canta son DJ Master Story ¿Dónde están las chicas sonreras? Manos arriba toda la gente sana Y todo lo que fume marihuana Manos arriba toda la gente sana Y todo lo que fume marihuana Ahora me toca a mí Así Ajá DJ Master Story Toda la banda con la mano para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Toda la banda con la mano para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Todo el colectivo con la mano para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Todo el colectivo con la mano para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para me soy, para me soy, para me soy, puñeta Y dice, 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 dice Zona de reggaetón HD ¿Tú te crees que esto sabía acabar? ¿Tú te crees que esto sabía?